Bienvenidos a la comunidad de Transet Money. Mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin, qué es lo que puedo hacer después de la decisión de la Reserva Federal y qué estrategias podemos seguir para maximizar los beneficios y reducir al máximo el riesgo. Además vamos a hacer el vídeo hoy cortito. Si os gusta este tipo de contenido no os olvidéis de darle al me gusta. Si todavía no sois miembro de la comunidad dadle al botón de suscribiros y si creéis que este tipo de contenido puede favorecer a un conocido vuestro no lo dudéis en compartir el vídeo. Vamos a ver cómo están los mercados tradicionales para ver qué pistas nos dan. De momento nos dicen que los futuros están negativos con lo cual eso es bajista y vemos que China ha cerrado positivo pero a 0.21%. Ah perdón, 1.4% y el Hong Kongite a 0.21%. Por lo tanto el mercado asiático ha cerrado positivo y el europeo está a 1. algo, el alemán y el francés y el Gran Bretaña está a 0.5% negativo. Con lo cual los mercados tradicionales nos están advirtiendo que puede ser que el cripto vaya abajo si Bitcoin sigue los mercados tradicionales. El oro también bajando un poco, Bitcoin bajando ahora mismo también y el petróleo subiendo a 104. Muy bien, nos queda una hora para entrar en el Nasdaq que abra. Extreme Fiat a 25, Fiat and Grid Index. Próxima reunión de la Reserva Federal el 3 y el 4 que como dijimos en el vídeo de ayer no está en una situación muy buena con lo cual como la Reserva Federal no está en una situación buena quiere decir que Bitcoin está en una situación buena. Pero vamos a ver cómo reacciona el precio en Fiat Currency. De noticias nada que destacar importante simplemente que nos comentan que las altcoins están subiendo un poco más rápido que Bitcoin con lo cual eso puede ser una buena noticia porque puede ser que la gente que tenga Bitcoin esté comprando tokens porque quiere decir que han hecho beneficios en esta última subida. Otro punto a destacar en Cointelegraph es que el CEO de BitMEX del Exchange ya nos está comentando otra vez lo de un millón de dólares para Bitcoin. Con lo cual simplemente un comentario rápido. Imaginaros lo que os decía en los vídeos anteriores. En Nexo estoy ganando intereses un 4 o un 5% que ya lo he comentado en un montón de vídeos. Cada día está subiendo más y por ejemplo de ayer teníamos 12.067 Bitcoins cada día por la noche, cada día ganando y hoy 12.068. Si imaginamos que Bitcoin va a un millón de dólares eso sería con el precio actual un 25x por lo que quiere decir que esto a lo mejor dentro de unos años si Bitcoin llega a un millón son 125 dólares al día. Por lo tanto lo que quiero decir no despreciéis los decimales de Bitcoin porque no sabemos en cuántos años por cuánto se puede multiplicar. Si queréis, si todavía no tenéis cuenta de Nexo tenéis el link abajo y en el comentario y simplemente tenéis que depositar 100 dólares de cualquier cripto y os regalarán 25 dólares en Bitcoin. Muy bien, nos queda algo más que comentar. Me he ido un poco del tema pero es que me ha emocionado eso del millón de dólares. Después tenemos efectivamente que las criptos están subiendo un poco, o sea, los tokens un poco más que Bitcoin y vamos a analizar el precio de Bitcoin. Vale, lo que vemos una situación interesante y es que nos hemos metido como en el canal de los 40, 41. Si queréis saber de dónde vienen todas estas líneas de tendencia para las personas nuevas en el canal, podéis ir al vídeo de ayer que lo explicamos, ¿vale? Pero lo que comentamos es que hemos salido del triángulo local, este de aquí, y la idea era que nos teníamos que ir a la base de este triángulo que son los aproximadamente los 46709, ¿vale? También comentamos que idealmente tendría que ser esta línea de tendencia local para que Bitcoin demostrara que tenía suficiente energía para romper, romper, primero, la resistencia que viene desde el 20 de septiembre del 2020, también lo puedes ver en el vídeo anterior, que es el canal ascendente que comentábamos de Bitcoin. Por lo tanto, de hecho lo voy a mostrar porque es muy importante, porque eso quiere decir que si nos metemos por encima de la línea blanca, de esta resistencia, que antes era soporte, Bitcoin se volvería alcista otra vez, porque fijaros el canal este que teníamos ascendente, ¿vale? Que es una cuña alcista, veniendo por abajo. Por lo tanto, nos meteríamos en un mercado ascendente que el precio podría llegar a subir a los 70.000. Entonces, eso sería una buena, muy buena señal. Lo que pasa es que como somos inversionistas, no nos tenemos que dejar por las emociones y tenemos que considerar cualquier escenario, especialmente porque la mayoría de indicadores nos muestran aquí, no sé si lo ves en la derecha, que está neutro, que no se sabe muy bien para dónde va a ir el precio y lo más probable es que nos metamos en este rango de los 40-41 hasta que lleguemos cerca de este soporte local, que es el de la cuña que comentamos, la cuña alcista local que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a ver si Bitcoin tiene suficiente fuerza para mantenerse neutro en este canal de aquí, en los 41-40, ¿vale? Nos vamos a ir un poco más en detalle ahora, aún ahora, las velas, antes estamos en velas diarias y ahora nos vamos a velas horarias, ¿vale? Y fijaos que, como comentábamos, Bitcoin lo iba a tener difícil y ya era mala señal que hizo aquí un spike y no puedo romper los 41. Lo único bueno que ha hecho es que ha conseguido llegar un poco por encima del cierre de este spike, no del pico máximo, pero sí el cierre, pero hemos perdido toda la fuerza porque, como comentábamos, esta línea, este soporte era la velocidad con que Bitcoin tenía que haber seguido para demostrar que tenía fuerza para romper la siguiente resistencia, pero ahora aquí se nos ha formado como un arco diciéndonos que Bitcoin ha perdido fuerza o que, como mínimo, está cogiendo momentum para intentar romper los 41.000 y con un poco de suerte de irse a la siguiente resistencia, que es la que comentábamos, que es tan importante que solo la tenemos a un... un 9.58% que esto puede pasar un día en Bitcoin y volvernos a cista, a cistas para ir a los 70.000. Lo único que tendría que hacer es un rebote con una vela diaria para irnos a los 70.000 y confirmar que tenemos el soporte de los, vamos a poner por aquí, los 44.200, ¿vale? Pero tenemos un 10% de incremento para llegar ahí. Si ahora miramos el escenario bajista, pues está más cerca, porque si os fijáis, solo hay un 3% de distancia de caída. Si perdemos los 40.000 la situación se pone muy compleja, porque podría ser que esta rotura del triángulo local fuera un break, un fake out, y nos fuéramos al escenario bajista que sería por debajo de los 33.000, de hecho los 30.000. Entonces, tenemos que aguantar los 40.000 y si no aguantamos los 40.000 hay que estar muy pendientes de los 39.146, que es el soporte de la cuña alcista que comentábamos antes. Y esa sería un poco la situación. Ahora vamos a ver qué estrategia seguir. De momento, los precios a mirar, 41.000 y 40.000. Por debajo de 40, los 39.000 que hemos comentado, 39.200, 300 más o menos, si perdemos eso la cosa se pone complicada y es por eso que tenemos en el escenario bajista, o que tengo, posiciones en 35.705, de hecho, y en 30.000, que de hecho no tenía que tener 30.000, tendría que tener 30.500 o algo así, porque vamos a ver cómo están las órdenes. Ahora estamos en TradeLite, también tenéis el link abajo, tenéis el link abajo de la descripción de Binance, de Nexo y de TradeLite y todas las herramientas que utilizo, descripción o comentarios. No os olvidéis de darle al me gusta para seguir animándome que sigue haciendo vídeos para el canal y de suscribiros si todavía no sois miembros de la comunidad Transcend Money. Muy bien, esto básicamente, estas líneas de colores, son las órdenes acumuladas de Binance, ¿vale? Para el par Bitcoin y USDT. Y lo que vemos es que han bajado las órdenes a este punto, los 37.015, han bajado de 423 Bitcoins de compra a 305, pero lo que podemos ver es que hay bastantes órdenes por debajo, que eso es bueno porque quiere decir que cuando el precio de Bitcoin llegue a esa línea, quiere decir que va a haber muchas compras, por ejemplo, la primera que tenemos es a los 40.000 dólares, eso quiere decir que si el precio de Bitcoin toca los 41.000 dólares, 40.000 dólares, hay 161 Bitcoins de compras, o sea, más de 4 millones, de hecho 6 millones de dólares de compra, con lo que pueden hacer que el precio vuelva a rebotar hacia el alza. Por lo tanto, bastante, no creo que caiga muy rápido el precio porque hay muchas órdenes de camino hacia la baja, con lo cual tendrá tendencia a detener el precio, a no ser que alguien de golpe venda muchísimos Bitcoins, más de 1.000 o más de 500, digamos. Y por encima también tenemos la historia, que es lo mismo, que hay 175 Bitcoins de venta a 41.500. Y es por eso que ahora tenemos ese, ese canal que decíamos de 40.000 y 41.000. Por eso os fijáis, las órdenes que hay en Binance también están así, que hay 6 millones de compra por debajo y por encima hay incluso más, hay 7 millones o incluso un poquito más, 7 millones y algo de dólares en Bitcoin de venta. Por lo tanto, si el precio ahora sube a 41, se van a vender 7 millones de dólares en Bitcoin, por lo tanto bajará. Y si baja el precio, el precio hay, pues eso, 6 millones de dólares. Y además, si sigue cayendo, pues hay más órdenes de compra y están bastante marcadas, ¿vale? Otra cosa curiosa es que los 30.000 ha perdido fuerza y ahora solo hay 575 cuando la semana pasada había 700, ¿vale? O sea, la gente ahora está apostando más por estar cerca. ¿Qué es lo que tengo yo? Las posiciones en Binance, que ya os venía comentando, de hecho, la cambiaré luego, que tengo una 35.705 y luego quiero cambiar esta 30.000 para poner 30.500, porque normalmente, como habéis visto en TradeLite, hay muchas órdenes en los 30.000 y puede ser que no sea... Ah, bueno, son los 30.050. Por lo tanto, tengo que poner por encima los 30.050, porque si no, no me entrará la orden. Aquí hay 30... Más de 115 millones de dólares de compra. Por lo tanto, tengo que cambiar la orden y ponerlo un poco más por encima el de los 30. Y ese sería el escenario bajista. Por lo tanto, si baja, pues compro más Bitcoins baratos, por lo tanto, estoy contento. A ver, no por todo el otro Bitcoin que tengo, pero como estoy a largo plazo, no me importa que el precio de Bitcoin baje porque aprovecho para comprar. Si nos vamos al escenario alcista, pues también estoy contento porque todos los Bitcoins que tengo suben, ¿vale? Lo que tenemos ahora es que está neutro. Fijaos, los indicadores, la mayoría de indicadores nos dicen neutro. Aquí TradeView nos dice neutro, que no se sabe hacia dónde va a ir el precio ahora mismo para osciladores, ¿vale? En osciladores hay 8 neutrales, 2 de vender y 1 de comprar. Para Immoving Average también está neutro. Por lo tanto, la situación ahora, este fin de semana, de momento está neutra, que es muy probable que estemos en esos 40, 41, que es lo que comentaba. En el escenario alcista, si tenéis Bitcoins baratos, por lo tanto, quiero decir, a 35, cuando, si habéis seguido el canal, dijimos de comprar en esta zona. Y yo creo que hay bastante gente de Transcend Money que ha comprado 35,700, ¿vale? Dijimos aquí, aunque haya bajado por debajo, como siempre decimos, hay que comprar en escalera porque no sabemos al 100% seguro qué es lo que va a hacer el precio. Y esto era un buen precio de compra, como de tan bueno, que si comprasteis en este momento que comentamos en Transcend Money, pues ahora mismo estáis a... ¿a cuánto de beneficio? A un 13% de beneficio, ¿vale? Y ayer lo comentamos, que 13,000 sería un primer... una primera recogida de beneficio y la siguiente, la que comentamos, a los 44, y la siguiente a los 45, y la siguiente ya a los 48, ¿vale? Aquí cada uno, dependiendo lo que crea en Bitcoin o no, o lo que quiera arriesgar, pues otra zona es la que hemos comentado y después los 45, 500, ¿vale? Y puedes hacerlo, pues eso, lo que decíamos ayer, al 33% de vuestra cartera o cada uno ya sabe en qué proporción tiene que hacerlo. Cada uno tiene que tomar sus decisiones. Y eso sería un poco la estrategia, para sacar beneficio pase de lo que pase y... ¿y qué más comentaros? Bueno, el tema de Binance, que tenéis el link abajo, vamos a hacer más trades, voy a intentar hacer los vídeos más cortos, que me cuesta porque me enrollo demasiado y lo último que os quería comentar, no despreciéis los decimales de cripto porque no sabemos cuánto puede ser. Imaginaros que suba lo que nos dicen aquí a un millón en unos años. Es un 25 multiplicado por 25, un 2.500%, eso es donde lo vas a tener de beneficio en ningún sitio. Muy bien, pues muchas gracias, buen fin de semana a todos y nos vemos en el próximo vídeo.